El otro día, ordenando unos papeles míos, vi con el esbozo de cuatro artículos que luego se publicaron en la plataforma InfoCatólica, donde ahí se publica todo lo que escribo, sobre la pretensión o la insistencia con que el presidente Fernández habla de enviar al Congreso de la Nación un proyecto para la legalización del aborto. En realidad, él se ha pronunciado claramente a favor del asesinato de los niños por nacer, vamos a hablar las cosas, es decir, las cosas como son, y está demorando el envío de este proyecto por razones obvias, es decir, al gobierno le va mal, el asunto de la pandemia y de la cuarentena han creado situaciones muy difíciles, entonces por ahora está demorado este asunto, pero no quiere decir que no lo vaya a hacer. Yo estoy seguro de que hay una voluntad firme de avanzar en este sentido, y hay muchas presiones para que eso se cumpla. Ahora bien, no quiere decir que tengan éxito. Ustedes recuerdan cómo en el 2018 se desbarató un intento que había obtenido el voto de la Cámara de Diputados. Se pudo desbaratar en el Senado. El Senado representa a la Argentina profunda, allí están presentes las provincias. A propósito digo algo interesante. Un senador del Partido Oficialista, representante de Formosa, José Mayanz, se ha pronunciado claramente muchas veces en contra del aborto, y últimamente ha dicho algo muy interesante, que eso sería un homicidio y que sería inconstitucional. Eso que lo diga un senador es importante, y que lo diga un senador de ese partido, ¿no? Porque quiere decir que debe haber otros que piensen igual. En aquella ocasión, en el 18, yo creo que el Senado votó en contra, porque hubo una manifestación muy fuerte, ¿no?, de la sociedad en las distintas marchas convocadas por los movimientos pro vida, que hicieron vacilar, hicieron pensar, ¿no? Ahora bien, ¿va a ocurrir otra vez lo mismo? ¿Va a darse otra vez ese interés social para intervenir en este caso? Supongamos que se presenta el proyecto, ¿no?, que se va a presentar, no sabemos exactamente cuándo. Yo creo que los movimientos pro vida van a movilizar a la gente, intentarlo por lo menos, a veces sin la colaboración de los pastores de la Iglesia, es muy penoso eso, ¿no?, pero de todas maneras, la gente sabe de qué se trata, los católicos saben de qué se trata. Yo se los digo a ustedes porque si eso ocurre, si existe una convocatoria, a marchas, con barbijo, con lo que fuere, ¿no?, hay que hacerlo. Y, entre tanto, me parece que esta preponderancia que han adquirido hoy día las redes sociales y su uso puede ayudar a que, en este periodo intermedio, todavía se mantenga firme y clara la posición, no solamente la posición católica, la posición de orden natural, porque esta es la cuestión primera, ¿verdad? No se trata de un problema religioso, lo he dicho muchas veces, se trata de una cuestión científica. Estos dicen que es un gobierno, decían que era un gobierno de científicos, no sé dónde están los científicos porque está yendo muy mal en aquello donde los científicos podrían intervenir, ¿no? Y si fuera verdaderamente un gobierno de científicos, ellos tendrían que darse cuenta de que la promoción del aborto es lo más anticientífico que se puede hacer. ¿Y por qué? Y porque se han demostrado claramente, en los estudios genéticos del siglo pasado, han demostrado claramente que aquello que va creciendo silenciosamente en el vientre de una mujer, a partir de la forma mínima del embrión, es una realidad humana, es un ser humano que tiene un ADN distinto desde sus progenitores, y que por tanto eliminarlo sería eliminar a una persona humana. Filosóficamente podemos decir que Platón estaría de acuerdo con eso, ¿no? Que si ello crece silenciosamente en el seno de una mujer, es porque tiene un arma, porque desde dentro está siendo empujado a configurar un feto con sus características cada vez más parecidas a lo que es luego un niño nacido. Entonces, esto es lo más anticientífico que se puede pensar. Ahora bien, nosotros creo que tenemos que estar presentes en este asunto, como decía, ya desde ahora. Ustedes pueden seguramente conversar con su familia, con sus nietos, etc., con sus vecinos, y sobre todo usando las redes, recordar que hay que salir al cruce de esta intentona, esta nueva intentona del gobierno que tendría que avergonzar a la sociedad argentina. Bueno, les dejo esta inquietud que, como digo, hemos repetido muchas veces, ¿verdad? Y se me ocurrió precisamente encontrando estos papeles. Hasta el sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!